2 4 4 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 Bien, atrapamos. 9 10 11 10 11 12 . . . . . . . . oye vamos a ver cuando el otro lo ve y vamos a ver ah bien ah ah bien a 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